Nos vemos en el torrente de llanto Ajá Saliurriola ¿Qué se hizo Saliurriola? Ya se fue Oye, ¿cómo nos va con el torrente de llanto? En la casa comunal de los Libos del Caño Le corresponde la salida Al hijo de Cocler Lieto de Victoriano Lorenzo El pueta corazón Luis Guerrero Rana Bizarra Guitarrita Llanera Edwin Pérez Profesor Odario Bucaterón Hombre, ¿qué será de Tony Castillo? Iría cantar algo de Tony Castillo Ese gran poeta, oliveño Mi vida Mi vida, mi vida se fue con ella Con ella se fue mi vida El amor El amor es una cosa tan hermosa Ese fue que le enseñó a la mariposa El perfume individual de cada flor El amor es una cosa tan hermosa Escucha a la mariposa El amor es una cosa tan hermosa Que hoy se esparce por el mundo, y amenaza por segundos a toda la humanidad. Por nuestra felicidad, y el bien de nuestras vidas, unos consejos y medidas, hoy les quiero regalar, para poder evitar el virus mortal del SIDA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye Luis Guerrero Los debemos de cuidar, se los digo en la ocasión, pues tomemos precaución, y evitemos el SIDA, porque perdemos la vida por momentos de pasión. Uno se muere cuando Dios lo permite. Nosotros vamos a desviar un poquito el tema del que, por el perdón de Luis Guerrero, quiero cantar un pie, elogiando a los empresarios, porque esos son los que nos pagan a nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Donde los llevadores demuestran la agilidad mental A la hora de improvisar un verso en el olivo del caño Porque el que pega primero, pega dos veces Y aquí está, el cuero corazón Luis Guerrero ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi vida ¡Yombe, Zambita, yombe! ¡Yombe, Zambita, yombe! ¡Yombe, yombe, 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 yombe Vamos a ver, trabador, en el diario de venir ¿Quién es que sabe escribir? Vi en la palabra folclor, yo nací en el interior En cuanto a las cantaderas, desde frontera a frontera Me presento, compañero, es mi nombre, Luis Guerrero La grapa de Memo Herrera ¡Ey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! Mi cerebro está muy terso Mi cerebro está muy terso Claramente digo así Yo no cargo pluma aquí Para escribirle mi verso Yo le canto sin esfuerzo Hoy en esta cantadera Yo tengo mente ligera No me gana en la oración El poeta corazón Mucho menos Memo Herrera Yo me voy por la mañana Y antes que amanezca el día Mañana me voy con ella Mañana es la mañanita El momento ya llegó Y vamos a improvisar A ver qué va a pasar Entre Luis, Tinita y yo Y si me acompaña la voz Soy un hombre pensativo Además de intuitivo En esta gran nochecita Voy a montar a Tinita Por las tierras del olivo Oh, reina de mis amores Hoy te digo improvisando Yo me levanté escuchando Los verdaderos cantores Y sin cometer errores Yo hago buenas cantaderas Por eso decir quisiera En esta improvisación Soy el poeta corazón La traba de Memo Herrera Escúchame Memo Herrera Escúchame Memo Herrera Yo me voy a respetar Soy potra Sin amansar Que no la monta cualquiera Yo sí soy la bellaquera Yo sí soy la bellaquera La gente me está escuchando Que me encuentro improvisando Tinita tiene garganta Y como Luis no me aguanta Ahora me está enamorando Es mi tierra coclesana Es mi tierra coclesana Yo no te voy a ofender Yo me gano esta mujer Cuando a mí me da la gana Tengo mi mente liviana Soy un cantor Intruido, mejor dicho, positivo Tengo la memoria franca Yo monto esta postranga Yo monto esta postranga Por las tierras del olivo Tinita te adoro a ti Yo pienso que tú me escuchas Aunque sé que eres mucha Mercancía para mí Pero yo me encuentro aquí Con este pecho clarito Debajo cielo clarito Oye, Memo, por favor Si tú eres tan cantador Por cainitas a toñito Siempre me dejas picada Yo vine de tonos así Jamás tú me ganas a mí Porque yo soy de nena flada Como no improvisa nada Oye, en esta cantadera Escucha, Memo Herrera En esta frase bonita Para que monte a tinita Vaya y busque una escalera Nunca he invitado a Toñito ¿Qué diablo a ti te sucede? Pero lo que a ti te duele Es que yo canto bonito Mi voz va al infinito Y adelante yo prosigo Escuchate lo que digo Mi memoria es tan sencilla Yo monto esta novilla Por las tierras del olivo Ay, mi vida Yo me voy con ella Ay, mi vida Yo me voy con ella ¿Qué pasó con tu Saloma, Memo? ¿Qué pasó con tu Saloma? Oye, en esta cantadera Me entero, don Memo Herrera Que ya no sube la loma Mientras Lucero se asoma Se lo digo ligerito Yo sé que soy un cholito Se lo digo en la ocasión Si eres tan cachimbón ¿Por qué imitas a Toñito? Ay, mi vida No busques que lo destruya Se lo dice esta chiquilla Porque esta nueva novilla No será ni ha sido tuya Compadéjese de bulla En el verso le reitero En mi rima muy sincero Y él me está imitando Es cierto que está berriando Como Chivo en el potrero Ay, no, no, no Ay, no, no, no Yo me voy, me voy con ella Mañana y la mañanita Eso no lo pueden hacer ellos Adelante yo prosigo Soy un hombre compañero Escucha Luis Guerrero Que estás cantando conmigo Ustedes son los testigos Que uso la rapidez Mejor dicho, sencillez Mi memoria es tan franca Dejenme esta potranca Aquí en las tierras de Cocle Aquí en las tierras de Cocle A esta belleza andante Yo soy el cuata brillante En esta improvisación Escuche ponga atención Yo nunca he sido payaso Vine a darle unos cuerazos Al rey de la imitación Ay, mi vida Mira, decirte caría Que yo soy la que te estanca No sé toser tu potranca Porque me dañas la cría Yo sí canto La poesía les digo Con claridad En mi verso La verdad La gente Que te escuchó Para que seas como yo Te falta más humildad Tu memoria está oxidada Luis Guerrero Tu memoria está oxidada En un verso improvisado Ate para allá Pa' un lado Que tú no improvisas nada Con mi voz privilegiada Hoy yo canto facilito Además muy bonito Al corriente de guitarra Quiero que escuche La barra Que yo soy tu papacito Si, ajá Y hoy está Ese sonido melódico Del profe Odérico Calderón Edwin Pérez En el olivo del caño Vienen los pequeños montañeros Por producciones Wally 24-7, ajá ¡Gracias! 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 Oye, como no Venga ese aplauso Venga ese aplauso A estos grandes artistas Hoy que tuvimos Gracias.